El pabellón es una alegría grande inaugurar este pabellón con un evento dedicado a los jóvenes. Porque si hay algo que importa es la mirada al futuro y cómo el futuro realmente ya está aquí en forma de graves impactos en el cambio climático. Entre todos hay que trabajar y la juventud es clave para que encontremos una solución adecuada. El pabellón de América Latina y el Caribe precisamente lo que trata es de trabajar en un enfoque de soluciones. La región de América Latina y el Caribe es una región de soluciones que ofrece soluciones por los ecosistemas estratégicos que son grandes sumideros de carbono y que sin ellos no se podría resolver el problema del cambio climático. Soluciones a la transición energética por el potencial de renovables que existe, por la capacidad de la región de proveer de minerales críticos necesarios para la electrificación de la movilidad, entre otros, y solución a los problemas de seguridad alimentaria que realmente se están agravando como consecuencia del cambio climático. Presentaremos soluciones, presentaremos retos. El objetivo es generar esos espacios de diálogo que a veces no existen y queremos que este pabellón permita hablar de manera abierta, transparente y constructiva y cómo efectivamente hacer que se materialice la región de América Latina y el Caribe como una región de soluciones. Muchas gracias y bienvenidos a todos.